¡Suscríbete al canal! 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 Pasó muy rápido, fue un año con cosas buenas y no tan buenas En lo deportivo y fuera de la cancha, tuve partidos buenos, hice dos goles muy importantes Pero el tema de mi familia me afectó mucho, me siento feliz y con toda la energía Son decisiones técnicas, trataba de entrenar con lo mejor de mí, me faltaba la motivación de mi familia Es importante, pero todo eso hay que dejarlo atrás, ya sé lo que es estar aquí Es un año importante porque puedo dar más, ese es mi objetivo Así que para Edson se acaban los pretextos y está listísimo para romperla en Europa Esperemos que así sea Pero bueno, ya de mi parte fue todo, no olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video Tampoco se olviden de contestar a la trivia, los voy a estar leyendo para ver quién va a aparecer en el video del día de mañana Ya de mi parte fue todo, los veo el día de mañana con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!